¿Qué es el aporte más importante que se ha hecho desde el foro? Poder establecer normas de respeto para vincularnos con los chicos, volver a escuchar sus voces que puedan ser capaces de ser escuchados y de ser tomados en cuenta para todo lo que sea el trabajo de políticas públicas que sean necesarios para contenerlos, para cuidarlos, para ayudar a promoverlos, para que sean sujetos de derechos, sujetos de cultura, que puedan tener la educación que merecen, la salud que merecen, el desarrollo que merecen y que la sociedad empiece a discutir cómo hacemos para cuidar de nuestros chicos y no como el discurso imperante que habla de cómo nos cuidamos de los chicos, esto ya yendo a la parte de jóvenes y del tema de la delincuencia que se toma tan livianamente cuando se habla de seguridad. Esto por un lado. Y por otro lado hemos ido complejizando en estos 10 años el análisis, la problemática, hasta extender más foros como paneles, perdón, como los que hubo hoy en este décimo encuentro de niñez, en el que estudiamos por ejemplo el tema de la nutrición, digo cómo este corte de clases también se ve en el tema de la nutrición de nuestros chicos, cómo tenemos sectores enormes de nuestra población prácticamente criados con carbohidratos, con fideos, con arroz, con guisos, con algún pedacito de carne cada tanto. Luego tenemos otro sector menos importante que tiene un mix de proteínas, pero también con mucho arroz, mucho carbohidrato, mucha comida basura o fast food. Y tenemos un sector privilegiado que es el que cría a sus chicos con cereales, verduras, frutas, súper abundancia de pescados, menos carnes rojas, y va formando la posibilidad de personas que en el futuro puedan tener otro nivel de desarrollo, otro nivel de aprehensión del conocimiento, los están formando como líderes. Mientras estamos ya formando como un sector con menos capacidades, con menos nutrientes, con menos capacidades orgánicas para desarrollarse y para pensar a una enorme cantidad de nuestros chicos que siguen viviendo en familias donde los padres no tienen trabajo en blanco, donde no tienen obra social, donde no tienen la cobertura que como Estado deberíamos proveerlos. Creo que por lo menos hemos instalado el debate. Ese me parece que es un desafío junto con el tema de haber construido la ley de protección para los niños y adolescentes, que es un paso muy importante. Nos falta mucho más, nos falta mucho más en el cambio cultural de nuestra sociedad para que realmente se asignan los recursos que esa ley necesita para ser puesta en marcha en toda la provincia de Buenos Aires, que hay municipios que la han puesto en marcha, otras que no, y para hacer este debate un debate nacional. Y que el Congreso de la Nación pueda sancionar una ley de las mismas características que las que tenemos en la provincia de Buenos Aires, pero con las partidas presupuestarias suficientes y la contratación de recursos humanos suficientes para armar los equipos interdisciplinarios que esta ley requiere.